92 camry no quiere prender todo se ve bien mueves tu palanca es automático y prende cuando la mueves tantito tus a tu sensor de neutral estaba está se movió entonces aquí está está bajo una transmisión donde se conecta el cable de la palanca se conecta ahí tiene los tornillos 10 milímetros ese y el que está atrás los sueltas y el lado del chofer los subes para arriba y eso va a arreglar tu problema cualquier pregunta me dicen y yo con gusto